¿Qué onda perders? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy... ¡Wow! La tarde o la noche de hoy Hoy, como pueden ver, acá un poco fiambres Vamos a hacer sándwiches, no, tengo una invitada muy especial, muy especial Ella es DJ de todo el mundo una, un icónico del pop Nada, tenemos acá ¡Ajá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, gracias por invitarnos! ¡Ay, no, gracias por venir! ¡Ay, no, gracias por estar acá! Trajiste cosas Trajiste cositas ¿Nos querés contar qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a testear gin and tonics auto gin and tonics O sea, nos vamos a crear nosotras Vamos a crear nosotras mismas nuestros propios gin Porque, ¿ven? Últimamente estoy muy del gin, ¿haz? Muy del gin, a mí me encanta Creo que un poco me lo pegaste vos, ¿eh? Porque es un trago muy de... Muy de fiji, básicamente Muy de mujer, de señora Y vamos a crear nuestros propios Jeans, ¿no? ¿Eh? Jeans, no No, jeans, no ¡Ay! No sé lo que me hicieron acordar Le digo ayer, Nicky Porfor Porque estoy, chicos En una semana de producción Esta semana se produce Entonces, ayer le digo, Nicky Porfor, mañana Comprame, le apaso la lista Y le digo Y le digo Necesito que me compres un gin Le digo, porque nadie más Me dice ¡Ay, qué paja! Y yo le digo Pero, ¿por qué le iban a decir todo Que me compres el gin? O sea, yo lo entendía Porque si iba a ir al supermercado Igual, que me compre el gin y ya Y me dice Pero, pará ¿Vos querés un gin? Me dice Y yo le quedo como ¿Qué? En mi defensa Un día me pediste Que te comprara un corpiño Así que podría ser También que te compre un gin No, pará Le pedí que me compre un corpiño Porque ellos se ponen Modo limpiadora compulsiva Y me quedé sin corpiños Le digo sin corpiños Igual, jurando Porque en realidad Tengo un solo corpiño Compré uno que es tremendo O sea, te lo mostraría A ver si te lo puedo mostrar Si me lo puedo sacar por acá Ah, si me lo tenés No, no, no Ay, no O sea, tiene una mano ¿No es claro? Mmm, tiene olor No tiene Ay, perdón Tiene como una manita así No tiene olor La que tiene olor soy yo Bueno, vamos a testear entonces Todos estos tejes Si, hay que pedir Que nos traigan los tejes Yo quiero que me cuenten Igual De qué van estos tubitos, eh Uy, llegaron los tejes manejes Gracias, al mozo Ale El mozo Ale Bueno, vamos Necesitamos Creo que lo más importante Que es el gin Vos que sos muy viajada Tipo, ¿nos recomiendas algún gin? Gordon's rosa Me encanta A mí no lo veo mucho acá Mmm Tiene como un cuerpo de fresa Si, se puede ser de más fresa O sea, un toque más fresa ¿Qué es el gin igual, sabés? No tengo idea No, yo tampoco Creo que es como un Ginebra Nos cuentan acá ¿Qué es? Ginebra ¿Y qué es la ginebra igual también? ¿De dónde viene la ginebra? Lo que no muestres la marca Hasta que no me pague Hasta que también me pague Beetlejuice No, no van a tener marca Digo, no van a tener esfuerzo Hay que ponerle el borroso ¿Me escuchaste? Digo, hay que ponerle un blur o algo Conté a los que entendemos Haz Bueno, tenemos unas uvitas Las botijitas Acá tenemos unas aceitunas Nada, pepino, limón, duraznito Me hago una ensalada, te digo Acá hay unas hojas ¿Qué son? A ver, lo laimos ¿Y esta? Tiene una cara a menos de perro Esto lo lavaron Vamos por los tubos Los tubos Estas son rosas Rosas Ay, hermosas Colores rosas ¿Esta también o no? Esto es... Uff, me mataste, Negris Uno era rosas y el otro era como un té hibiscus ¿Me escucharon? Esta Pimienta negra Canela Canela ¿Y esta? Eh... Uff, ¿cómo se llama ese? Eneldo Eneldo, ¿no? Ya, estoy chicas Listas Cuando mostras un producto lo tenes que mostrar, sí Cerca de tu cara ¡Ay! ¡Sí, mamita! Tipo, ese es un retrucaso Ay, amo que... Que salgas con el producto Amo, amiga, que tengas esa refe Siempre cerca de la cara porque robas un plano Sí, obvio, no lo vas a poner allá ¡Ah! Lo podemos besar Siempre cerca de la cara porque robas un plano Sí, tal cual Ni te digo, se lo chupás ¿Cuándo te hacés conductora? Me han contado Nunca me hicimos ocurrido eso Y el mango, el mango fileteado Tenemos un mango dudoso, es como una lengua Esto es carísimo Lengua de mango A ver si lo toma la cámara Somos hermanitas Yo voy a arrancar con el mío No, perdón, yo voy a usar la copa porque me gustó Sí, yo con esto Es un culo, pero bueno, lo hiciste para diferenciarme de todos Yo le voy a poner unos duraznitos porque me gusta cítrico Dos duraznitos ¿El durazno es un cítrico o no? ¿Qué juraba? Ale, ¿el durazno es un cítrico, productor? Es el productor Basicítrico Barbudo Hot Así le decimos acá Es que en realidad no sabemos qué nombre ponerle Olor polémico Un aroma Un aroma Mmm, me va a poner riquísimo esto Yo no creo que se coma así, eh Está muy duro Hacemos chupar un pedazo de huevo Yo voy a hacer otro trago Yo me decía, ellos hacían cualquier cosa La verdad es que me estoy generando La verdad es que yo me estoy generando Dale todo, dale todo a mí Pero va a tener mucho sabor Yo le voy a poner el soju que trajiste Bien Que es de ciruela De ciruela Ah, yo pensé que era de mango De mango, digo de durazno Casi Casi pero no Bueno, yo voy a ir por el zinc Entonces No tienes ahí el zinc Sica Le voy a poner dos tapitas Es que no se puede medirlo Yo lo voy a hacer a ojo Perdón Tres No, una cuarta Quien te dice tres, te dice cuatro Uff, chicos, esto quedó Un fuego Mmm, pero el mío yo creo que me subí Ay, pero el mío, te voy a encantar, eh Ay, no puedo creer lo que crees No, increíble Ay, no puedo creer lo que crees Increíble Lo tengo que patentar Esto es de maderitalo Acabo de ganar el mejor trago del mundo Mmm, está muy fuerte Tremendo ¿Qué nombre tiene? Ay, no me mataste Bananada ¿Qué le pusiste? No te vi ¿Este? Ay, lo siento Qué pena Vas a tener que ver el video Le puse así un poquito de esto Un poquito de Sprite Y el durazno Y un mango Un mango, increíble Lo tuyo que tienes, tuyo está buenísimo también, eh Sí, está muy fuerte Pero tenemos un poquito de limón para cortar Duraznito, mango y una ciruelita Muy frutal Ahora hay que hacer a los chicos Eh, ¿les hacemos otra sorpresa? ¿O quieren que les hagamos los mismos? Yo quiero a Jin ¿Y Jin, de qué querés? No, dale a todo, pero Hacelo fuerte, un poquito más Ahí va, me gusta Y ahora, tu magia Mi magia, bueno ahora Vamos a poner un poco de Eneldo Una mentita le vamos a poner Unos pepinos, ¿o no? Pepinos y poner pepinos Me gusta Bueno, contanos tu peor experiencia Sale, larga la lengua Bueno, no, tengo muchas Indirectas Que no fueron para mí Pero que vi Y entonces eso me cambió como Mi mirada hacia la noche Es que igual, chicos Trabajar en la noche es Es tremendo Es tremendo Una cosa es ir y bailar Y ponerte en pedo Y darlo todo Y otra cosa es verlo Y aparte no te pasó al principio Que por ahí decías tipo Ehhh Amo salir a bailar y todo Y como que terminás trabajando eso Y decís tipo Ay esto va a ser lo más Y después la noche Y pedo, si es tremendo No quedes en línea de la esquina Después de la noche Ya no me siento en las barras Porque veo que Muchos hombres Cuando están muy en pedo Van y mean la barra directamente Entonces la barra Es como el segundo baño De Ay boluda, que miedo De los hombres que están en pedo Y después la peor que me pasó a mi Es que estaba tocando un día Y se cortó la música Y ellos pusieron YouTube Tipo al mismo tiempo Y saltó un anuncio Y era como no sé Ponerle aceite mal óleo Pero no era aceite mal óleo Tipo empezó el anuncio Y toda la gente se quedó como Y yo me quería matar No, yo creo que No tuve tantas creo malas Tengo un par como de De nada De cuando nacen por ahí comenzaba Y que las personas Se pongan muy insistentes conmigo Es que yo O sea No sé No sé qué es lo que tengo Ah, imaginate en TheZap Lo que era esa zona Porque yo no sabía Lo descubrí de trabajar ahí Nada, en esa zona se trabaja Se trabaja Y de noche Y yo estaba parada en la puesta Rubia Y rubia Rubia de infartante encima Estaba Ardienta Una fishy girl Estaba tipo una pollerita Y un topsito Y... Se me acerca esta persona Y nada Y me empieza a hablar Pero re gede Y aparte tipo Me decía tipo en plan Vamos que te voy a llevar No sé qué Y yo le digo No, pero es que yo soy Porque aparte obviamente Me había divertido también un poco Y lo estaba bolivando un poco obvio Le digo tipo Y agarra y me dice tipo Ay sí, yo también Ay no Y yo me quedo como ¿Qué? O sea que chance había De que Chavose Del mismo lado Y de ahí fue como la men Que me hizo como el viaje De no querer usar Colores naturales Para ahí ¿Cómo te lo sacaste encima? ¿Qué hiciste? Ah no me acuerdo Igual creo que me metí para dentro Está bueno para saber No, encima fue tremendo Porque encima tipo Le decía Pero mirá que Yo no soy así todos los días De día soy una Pero de noche otra Y la noche es tremenda Eso pasa Si, también tipo La gente se ha llenado mucho Los baños de los boliches son No sé si queremos hablar de ese tema Bueno pero nunca la pasaron bien en un baño en boliche Nunca la vi ¿Pero qué haces en un baño boliche? Te voy a pasar la vida Cuéntenos Alejandro el productor Te pones una pija en el baño Una cosa así Claro ahí tipo Te puede pasar esa Ir al baño a montar el chisme Esas cosas son Ah sí Esas sí El baño es el lugar del chisme De los chismes Si te enteras de otro A tomar sustancias A tomar sustancias Hay gente que va por todos al baño ¿Te acordás de la chica que cuidaba como el baño de mujeres? Que vendía cosas Cristina creo que se llamaba Cristina era Había una que vendía con un tupper Que yo me enteré mucho tiempo después No, no lo sabía Cristina era la de seguridad Sí, la de seguridad ¿Cómo se llamaba? Ay me encantaría saberlo ¿Y qué vendía? No vendía tipo No vendía tipo chisitos Tipo tutuca ¿Viste esos paquetitos? Muy bueno el bajón Sí, chicles Tipo nada Porro se me imagino Pero era como una cosa oculta que tenía ahí O sea un día me enteré Y yo no lo podía creer Porque o sea ya hace un tiempo que trabajaba ahí Y me enteré que vendía cosas Bueno igual nada, que en paz descanse que falleció Todos tuvimos también como épocas de habitudes Sí, igual en The Zapp sí re Sí, en The Zapp igual Éramos todos hermanos No se me dice eso Sí, era como cuando todos salían de la misma escuela te digo eh Terrible The Zapp tremendo Terrible Que tenía ese piso que salía en un momento una brea ¿Te acordás? Yo mis zapatillas que iban ahí, chao No, te tenés que tirar Te tenés que tirar Pero en un momento más Creo que cambiaron el piso O nunca lo cambiaron No, yo creo que no Pará y cuando hacían las vistas de la espuma Ay no, 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 no Era espuma negra Qué miedo No, no, no Era espuma negra ¿Te metiste alguna vez? No ¿Segura? No sé A ver, yo cuando iba a bailar me metí un par de veces ¿No es como que me abogué? No, en serio Es que salen mucha espuma eh El Zapp tenía un túnel también, ¿sabías? Sí Que era el terror Polémico túnel Nico tiene las historias Uff, tengo una cantidad de historias de ese túnel Treve Bueno, igual es tu trago preferido si tenés que elegir un trago En los 90 cuando trabajaba en la web Tenía como un barman Que era Un amor Un amor era él Porque aparte tenía mucha cara de ojete Imagínate tú Sí Barra libre Nada La gente es desesperada por una soda Y me hacía un trago especial Que tenía Granadina Bebida gaseósica de naranja Y Un poco de champagne Ah bueno, no está mal Era riquísimo, riquísimo ¿No es el Sex on the Beach? No Es como No, con champagne Champagne Jugo de naranja No, se llamaba nada drink ¿Cuál? No sé, no tengo una favorito Voy cambiando y voy probando y renovando y... Bueno, acá no hay unas preguntas que no puedas responder Creo que voy por Shager Ah, el Shager también es muy bueno Estoy muy al Shager Tipo, de todos los lugares donde tocaste, que no sea Argentina, ¿dónde más disfrutaste por ahí? Me gustó mucho París Porque... Era gay friendly Y el público estaba... Estaba muy copado Claro, como no te suele por ahí tocar muchos lugares afuera que sean gay friendly Sí, ni en pedo ¿No crees que la mejor noche es la Argentina? 100% O sea, no coincidimos con eso O sea, tipo, creo que todos los lugares... Es más De hecho, me había olvidado Y cuando volví acá, que toqué un work Que fue la primera fecha Me quedé como wow Definitivamente La energía de la gente y todo es... Nada que ver Creo que ningún otro lado se lo da tan todo, ¿eh? O estoy exagerando O por ahí Bueno, y Pisa puede ser, pero es... Pero Pisa es como ir al Disney de la fiesta Claro Es como tipo, si no hay fiesta, es como que voy a Disney y no está Mickey Mouse Claro Una vez, cuando era chiquito, estaba viendo la tele Una vez, cuando era chiquita Estaba viendo la tele Y estaba tipo, Franchella contando una anécdota de Disney Y dicen, che, ¿es verdad lo que te pasó en Disney? Y dice, sí Volvimos con terremoto, ¿eh? ¡Ah! ¡El terremoto! ¡El terremoto que hubo! Nada, él cuenta que supuestamente una vez fue a Disney Y dice que se perdió Y llegó a una parte donde había como algo Un ser congelado Un viejo congelado Que él dice que era Walt Disney Cuestión que subió para arriba Y dice que se le acercó un Mickey Mouse Y dice, vos no viste nada, ¿eh? Y dice que todo el día en el parque Todo el tiempo se le acercaba algún personaje de Disney A decirle, vos no viste nada, ¿eh? ¡Ay, no! Tipo así Pasaron, no sé, tres años Y dice que él estaba, no sé En un lugar random acá en Buenos Aires, ¿eh? Y dice que se le acercó un Mickey Mouse Pero viste esos Mickey Mouse falopas O sea, tipo en plan De Peppa, que tienen cada uno Sí, esos En plan tipo, los trencitos de la felicidad del Mar del Plata Y se le acercó y dice que le dijo, eh, vos no viste nada, ¿eh? Y le dio una patada ¡No! Y se fue corriendo Yo lo vi en la tele Pero igual, no sé, por ahí pienso también que por ahí Era un programa A las 12 de la noche Yo era chiquito y para mí era como Son las 12 Soy un rockstar, no sé Era como tarde Soy un bro A veces A veces La gente le pone condimentos a su sitio Claro, salse Así que por ahí él solo fue a Disney O fue acá, al Parque de la Costa En Disney hay un club Secreto, no sé si conocen Ah, sí, que es como para los clubes, ¿no? Es el club de los 33 Y dicen que en ese club Te dan, tipo, bebidas con droga, todo Tengo conocidos que fueron Algunos les pegó, tipo, alto viaje Y otros les pegó, como, creepy Yo nunca fui a Disney Sí, te dan, tipo, postre con MD Ponerte, no sé, cosas así Y decían que no iba a hablar Por eso no me querían invitar Ay, no Eso no lo dijo nunca nadie Ay, me encantan tus zapatos Yo te les voy a mostrar los míos Ah, no, les iba a preguntar eso Si quieren a Haft en el montate de Arling Y si quieren, comenten de qué podemos montar Porque Haft, si quieren montar Sí, dale, tienen una idea Me quiero montar y no sé qué Pero no sabe de qué Bueno, Haft, ¿dónde podemos encontrar? Eh, bueno, el domingo voy a estar en Reo No, esto sale en... Anda a saber cuándo sale esto Bueno, encuéntrenme en mi Instagram Arroba MissHazmin acá abajo Que ahí está, tipo, su lista de dónde vas apareciendo Sí, obvio Ah, pero todavía está en SoundCloud, ¿no? Uh-huh Y como Haft también O MissHazmin MissHazminas Bueno, que ahí me pueden encontrar En lady.na en Instagram Y en la guión bajo en Twitter Y en Tik Tok Así que aquí les parece Haft Y tenemos una próxima semana Con más... ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo que sea! Mmm Mmm